Hola gente, ¿cómo están? Bueno, llegué a Herli, acá en la provincia de Buenos Aires, en el sur, y estuve en el porvenir, así que ahora grabamos todo. Herli, ahí vamos. Bueno gente, como verán y escuchan, nos tocó una tarde muy ventosa, de mucho frío, acá en Herli, estación que lleva el mismo nombre de la ciudad, acá en el partido de Avellaneda. Y entramos a hacer la recorrida. La verdad que tengo que hacer malabares para que se pueda escuchar mi voz. Con tanto sonido ambiente, pero bueno, como estamos en vivo y es original, ahí vamos. Acá estamos observando un predio muy grandote, muy grande, que ahora vamos a ir viendo por partes, donde estacionan muchos trenes de carga, muchos vagones de carga también. Y bueno, acá una vista más panorámica de la estación. Herli es un centro de transferencia intermedio del servicio metropolitano, de la línea roca. Bueno, varias veces hemos visitado esta línea, acá en el sur de la provincia de Buenos Aires. A mí particularmente me encanta llegar a estos lugares. Bueno, les cuento que estoy a 6 kilómetros y medio de lo que es Plaza Constitución, de donde parte el servicio. Bueno, y por acá pasan distintos ramales, hacia Bosques, hacia Ezeiza, Alejandro Korn. Decía en la presentación que estamos, bueno, muy cerquita de lo que es el Club Atlético del Porvenir. Un club grande de la ascenso argentino. Que bueno, pronto lo queremos en primera. El Porve. Bueno, y acá estamos mirando que hay mucho predio para que los chicos puedan jugar al fútbol, hacer deporte, salir a correr. Y bueno, del otro lado de la Andén, que ahora vamos a ver, mucho espacio para trenes de carga. Para hacer reparaciones de vías. Y esta estación se inauguró en 1910. Hace 113 años. Y casi un millón de pasajeros, de usuarios, toman, bueno, este servicio anualmente. Acá voy a acceder a la calle Victoriano Emilio Montes y el puente Herli. En la avenida Sánchez de Bustamante. Un poco novesito, pues ya. Donde, bueno, vamos a poder apreciar el predio de la estación. La estación misma. Y unas paradas de colectivos que nos llevan a distintos puntos también de la zona sur. Como San Francisco Solano, Quilmes, Avellaneda, propiamente dicho. Y acá miramos la estación completa. Miren todas las hectáreas que forman este predio. Lo que se llama la Playa de Maniobras, kilómetro 5. Administrada por la empresa de cargas Ferrazur Roca. Y bueno, un dato importante que la estación ferroviaria y esta ciudad de Herli hacen referencia a don Antonio Herli. Que era un textil industrial europeo, de origen italiano. Que va a donar las tierras para, bueno, la formación justamente de la estación. Y las primeras viviendas del barrio, que después se convertiría en ciudad. En los primeros años del siglo pasado, del siglo XX. Comenzando los loteos en la zona a partir de 1910, que fue cuando se funda la estación. Por eso es bueno preguntarse a veces por qué las estaciones llevan el nombre que llevan, ¿no? Bueno, y una parte de Herli pertenece a Lanús. Al partido de Lanús. O sea que es una ciudad que está compartida entre dos municipios. Se encuentra ubicada en lo que antiguamente se conocía como Paraje del Ombú. Del Preciado. Bueno, estos son datos característicos de cada zona, de cada pueblo, de cada localidad. Y como decíamos, su club atlético de referencia es el club El Porvenir. Y como siempre les voy a dejar la galería de imágenes, de fotos, en esta tarde tan ventosa. Sabrán disculpar y entender. Estamos en pleno invierno. Así que bueno, si te gustó, dale like a nuestro canal de TikTok y de YouTube, El Profe del Tren. Y bueno, tu like sirve para seguir creciendo y conociendo entre todos, como siempre digo. Y bueno, seguramente nos vamos a volver a encontrar en otra estación muy pronto, ¿eh? Ustedes saben que andamos por todos, por todos lados. Y la idea es seguir aprendiendo entre todos. Bueno, amigos, les dejo un abrazo enorme. Muchas gracias por el aguante, como siempre. Y bueno, como les dije, espero el like para seguir creciendo en la cuenta y en nuestro canal. Así que bueno, un abrazo grande. Amamos a Herli. Amamos a Avellaneda. Nos vemos en la próxima. Chau, chau. Gracias. Chau.